Es importante el hacer ver que la aplicación de la ley no va a suponer una desprotección de esos hijos a los que tanto queremos. No es que va a ser lanzarlos a un vacío donde se pueden estrellar, que pasará cuando no estemos nosotros detrás. Hay que hacer ver que promover esa autonomía de la voluntad al mismo tiempo le va a facilitar medios para el desenvolvimiento personal.